Carlos, sabemos que entre las estafas de inversiones, pues incluyen la bolsa de valores, pero ahora también estamos viendo la criptomoneda. Platícanos. Bueno, primero quiero aclarar que no todo es una estafa y uno puede crear un patrimonio familiar, pero hay que hacerlo de esta fórmula. Nosotros en Finhabits hablamos de hacerlo a largo plazo, de forma diversificada y de forma consistente. Cuando alguien llega y te ofrece una inversión, ya sea en criptomonedas o en algo que no sabes que no entiendes que es, pero te dice que te vas a duplicar tu dinero de la noche a la mañana y aparte te dice que está garantizado. Hay que correr, hay que hay que hay que cuidar mucho esa oferta. Uno 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 tiene que entender muy bien en qué está invirtiendo y saber que lo tiene que hacer a largo plazo. Muy bien, Carlos. ¿Cómo se les está facilitando enganchar a tantas personas? Platícanos en las redes sociales también están ayudando a esas personas. Pues lo probablemente lo que tú ves en las redes sociales son anuncios y lo hacen para crear un un aspecto de éxito. Primero que nada, hay que entender muy bien cuando tú vas a invertir. Hay que entender que esta persona está registrada. Las inversiones están reguladas y hay que hay que averiguar que esta persona esté registrada. Segundo, hay que estar pidiendo referencias de gente que ya lo haya hecho. Y también tercero, hay que entender muy bien que si una persona se te acerca y dice que te quiere ayudar, hay que entender muy bien cuáles son las intenciones, cuáles son las comisiones. Todo esto hay que tenerlo muy claro. Ahora tú también has dicho en particular que hay que tener muy claro en esas inversiones que nosotros estamos haciendo. Y esa quizás es una de las maneras que nosotros nos podríamos proteger de una estafa. Es muy importante cuando tú pones, tú trabajas por tu dinero y le echas muchas ganas. Pero si alguien llega y te dice, oye, dame aquí 10 mil, 20 mil dólares y no entiendes en dónde se está yendo ese dinero. Ahí está el primer error. Hay que tener muy claro en dónde se está yendo ese dinero y qué tipo de transparencia tienes tú. Hay que poder ver esa inversión. Y además yo te diría, hay que tener liquidez. Hay que saber, entender que si tú quieres el dinero, tú lo puedes retirar. Muy bien. Entonces vamos a poner en pantalla algunos de los puntos sobre cómo podemos protegernos. Ahí los está viendo en pantalla y entre ellos está precisamente bloquee las llamadas y mensajes de textos no deseados, no de su información personal o financiera. Además, resista la presión de actuar de inmediatamente. Y por supuesto, si usted cree que fue víctima de una de esas estafas, la puede reportar en reportfraud.ftc.gov.